El movimiento de víctimas del régimen ha instado al Congreso de El Salvador a aprobar un decreto que otorgue la libertad condicional a detenidos durante el régimen de excepción en vigor desde marzo de 2022, siempre y cuando padezcan enfermedades crónicas y terminales. Entre las enfermedades más comunes detectadas en las cárceles se encuentran la insuficiencia renal y la anemia profunda. El pedido del Movir fue recibido por diputados de las fracciones legislativas de los partidos de oposición, VAMOS, ARENA y FMLN. La legisladora del FMLN, Anabel Belloso, lamentó que el tema de los efectos del régimen de excepción se ha ignorado y abordado desde una perspectiva de propaganda, señalando que hay casos que constituyen auténticas crisis humanitarias. La propuesta del Movir sugiere que además de padecer una enfermedad terminal o crónica, los beneficiarios no deberían tener vínculos con pandillas. Desde marzo de 2022, las cifras oficiales indican que más de 75.100 personas han sido detenidas bajo la acusación de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas, y más de 7.000 habrían salido en libertad condicional.